La mítica escena, una pistola y el Elder Predator. Hola a todos, hoy vamos a ver en formato video cómic Predator 1718. La película Prey ha puesto en formato de cine a un cazador actuando en el pasado, pero este concepto ha sido algo que ha estado en la mente de los fans y de los creadores originales por muchos años. Es un mundo de posibilidades con una cinta de época. Fue Predator 2 en 1990 la que sentó las bases de que los cazadores yauja llevan visitando nuestro planeta desde hace muchísimo tiempo atrás. Cuando Harrigan derrota al cazador de la ciudad, el líder de la tribu, el Predator conocido como Greyback o Golden Angel, entrega a modo de reconocimiento entre guerreros dignos una pistola antigua con la inscripción Rafael Adolini 1715. Este Predator veterano y esta escena sembró una semilla para entender que han venido en el pasado y lo que se desarrollaría en el futuro como el código de honor de estos extraterrestres. Pero ¿cuál es la historia de esta pistola y cómo la obtuvo en primer lugar? No ocurrió en el cine, pero sí en un cómic publicado en 1996 por Dark Horse. Vamos con el video, acomódate y suscríbete. Soy Nigredo, colección y creación. Comencemos. Estamos en la costa de Nueva Guinea, 1718. Un barco arriba y su tripulación desciende. La bandera negra con un cráneo revela, estos son piratas. El cazador está observando y espera. Lo que han hecho excede por mucho el código de honor de este corsario. Adolini está furioso. Él sostiene firmemente un cofre. Asesinar a un sacerdote y robarle los sacramentos es peor que cualquier pecado. Así son los saqueos, capitán. Toda la tripulación está de acuerdo en que ahora es propiedad nuestra. Pertenece a la iglesia y a ella va a regresar o no soy su capitán. Los piratas desafiantes toman armas y palas. Si es así, entonces ya no es nuestro capitán. Los piratas se amotinan y se abalanzan sobre Adolini por el tesoro. ¡Malditos bastardos! La pelea es intensa. Adolini esquiva un ataque de pala disparando de vuelta a quemarropa directo en la cabeza. Antes de que caiga al piso, Adolini patea rápidamente a otro en la cara. Vemos que es un hombre muy hábil, fuerte y rápido. Luego huye oportunamente y el tripulante herido dispara, pero falla. Y Adolini se adentra en la isla. ¡Lleva tu sable mientras traigo a los demás! Los piratas planean seguirlo. Camuflado en la vegetación, el depredador observa. Estudia la situación. Ve a Adolini internarse en la jungla y uno de los piratas lo sigue. Ambos se encuentran frente a frente. Adolini desenfunda su espada y se miran fijamente. El pirata amotinado mira con una sonrisa cruel al capitán, listo para matarlo. Pero en un segundo su expresión cambia. Da un gemido de dolor, mirando perplejo. Alguien lo ha atacado. Adolini mira sorprendido mientras el pirata es elevado por los aires y una larga hoja afilada aparece atravesándole el pecho, pero no puede ver al agresor. Sin embargo, logra notar una figura difusa. ¿Un fantasma? ¿Un demonio? Adolini le grita mientras da una estocada que choca contra metal. ¡Mueres, demonio! Lo que parecen rayos empiezan a envolver a la figura y ésta se va haciendo visible mientras arroja a su víctima, revelándose ante Adolini. ¡O eres una bestia! Adolini mantiene su espada firme ante el demonio y éste, para su asombro, con una extraña voz le contesta. ¡Una bestia! El capitán da un golpe blandiendo su espada, atacando a la rodilla, pero no causa daño porque su oponente lleva una armadura. El demonio saca su espada del pirata muerto y ataca de vuelta. La fuerza del ataque pone a Adolini de rodillas. En ese momento los otros piratas aparecen y ven la escena. ¿Está peleando contra un ángel dorado? Otro pirata responde mientras esperan sorprendidos. ¿O el mismísimo diablo? ¡Ángel o demonio no importa! ¡El tesoro es nuestro! ¿Quién es hombre? ¡Vamos! Los hombres gritan y se arrojan al combate. Dos piratas agitando espadas atacan al ángel dorado y éste sin esfuerzo les da un tremendo corte en el pecho. Otro va contra el capitán y le dispara fallando. Adolini luego de esquivar el disparo ataca igual que el Predator, cortando al pirata. Es una carnicería y vemos al ángel cortar la cabeza de otro amotinado. Uno de los piratas está esperando y observa. En lo que se convirtió en una alianza forzosa, Adolini y el depredador pelean cubriéndose las espaldas. Los cuerpos ensangrentados de los piratas repletan el piso. ¡Bastardos! A lo que el extraterrestre responde. ¡Bastardos! Ambos guerreros ven que solo quedan ellos, los últimos en pie. Se giran, se miran y preparan sus armas. El depredador observa. No hará el primer ataque. Adolini toba la iniciativa. Está bien, bestia. ¡Vamos! Antes de poder enfrentarse, un disparo interrumpe. El capitán ha sido atacado por la espalda. El último pirata se muestra desde los árboles. Cae herido frente al depredador y éste lo sostiene. ¡El tesoro es mío, demonio! El pirata hace otro disparo, ahora hacia el ángel dorado. Impacta en la pierna donde no hay armadura, hiriéndolo. ¡Mío! Se acerca corriendo y toma el cofre del tesoro. Huyendo lo más rápido que puede, el pirata puede ver el bote a lo lejos. Y tres marcas de láser rojo se marcan en su espalda. Un poderoso disparo del plasmacaster del depredador atraviesa la espalda y el pecho del pirata y cae muerto. El cañón humea y el depredador mira a su presa, repitiéndolo dicho por Adolini. Bastardos. Desde atrás oye gruñíos de dolor del capitán. Escupiendo sangre y con su último esfuerzo, sostiene su pistola mirando a la alienígena, pero no para atacarlo. ¡Tómala! Ofrece su pistola y muere. El regalo que da al depredador tiene una inscripción. Rafael Adolini, 1715. El ángel dorado acaba una tumba improvisada colocando el cadáver de Adolini junto con el cofre que protegía. Un collar que llevaba el capitán llamó su atención. Lo toma y lo observa un momento. Es un crucifijo. También dorado. Intuye algo familiar mientras lo mira. Y luego lo arroja a la tumba de vuelta con su dueño. Toma sus propios símbolos. Sus trofeos de cacerías pasadas. Sabe que representa también cierto código de honor y eso es algo que sí entiende a la perfección. Este humano era especial. Digno. Reconociendo el valor de un guerrero como él, toma su espada. Recoge la hoja, arrojándola como un trofeo. Un intercambio. Tómala. Tómala. De que han hecho esto desde hace mucho tiempo antes y esta no va a ser la última vez. Es una historia corta, pero me parece excelente, logrando en pocas páginas un relato bien redondo. El arte en el trazo y los colores son de alto nivel y logran transmitir la intensidad y el dinamismo del combate, junto también con el tono melancólico hacia el final. En la película esto fue una pista cuando salió, pero agregando el cómic introduce un nivel de importancia mucho mayor al haberla llevado por tanto tiempo, cuando este Greyback o Golden Angel era mucho más joven. Viéndolo aquí en la película destacar sobre los otros, siendo más grande, de un aspecto mucho más venerable y cargando muchos más trofeos que los demás, Harrigan se da cuenta de inmediato que él es el líder. Y hace aquí lo mismo que hizo en el pasado. Lo mira, piensa un momento, decide entregar el trofeo y lo arroja, repitiendo las mismas palabras que dijo el pirata. ¿Y qué te parece a ti este cómic? Te leo en los comentarios. Prey tiene el elemento de precuela, ¿y podrán haber guiños entre películas o alguna relación? Si vienes del futuro, esta respuesta quizás ya la sabrás, pero en una de las fotos promocionales vimos una pistola muy similar. Puede ser una referencia para fans solamente, pero la historia ocurre en 1719. Así que quizás podríamos ver una conexión con Predator 2 o este cómic. ¿Cómo va a conectar el Feral Predator con toda la línea temporal de la franquicia? Y si te gustó este video, suscríbete y déjame tu like. Yo soy Nigredo, nos vemos, hasta pronto. ¿Quieres ver más videos de esta franquicia? ¿De alguien quizás? Te invito a ver estos videos que están disponibles que yo creo que te pueden gustar. ¡Gracias!